hola bienvenido a mi canal sembrando y aprendiendo le doy la más cordial bienvenida y te invito que si no te has suscrito te suscribes le de a la campanita para que cada vez que yo subo vídeo youtube te lo hagas a ver también te pido que me compartas por que me sigas por instagram sembrando y aprendiendo y facebook sembrando y aprendiendo pues hoy no pero antes quiero que alguien me lo salude miren por aquí está ella ella es blondie la bebé de la casa se la quiero presentar porque hoy no me quería dejar grabar el vídeo y dije bueno pues vas a salir en el vídeo blondie aquí mire bienvenido a mi canal ya vamos a empezar sembrando y aprendiendo nos vamos a gozar y hoy nos vamos a gozar trasplantando los esquejes de geranio yo le dije que iban a estar conmigo así que hoy vamos a trasplantar blondie dile bye 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 miren es bien orgullosa ella es bien orgullosa algo bien peculiar que le voy a presentar en esto es que yo no voy a utilizar ni tierra nueva ni otras macetas ni nada sino que en la misma maceta donde están los otros a mí me encanta hacer juegos de colores y no me importa que este sea rosado y yo le ponga un rojo al lado no a mí me encanta la gama de colores entonces que yo hago remuevo bien la tierra de éste que está aquí se muevo bien la tierra añado humos de lombriz añado humos de lombriz por todos lados lo mezclo mezclo bien y entonces comienzo hoy está haciendo una brisa bien buena gente comienzo a trasplantar mis esqueje aquí yo tengo para una amada que me preguntó sobre por qué le ponía alcohol yo le pongo alcohol porque si tiene cochinilla o esas cosas pues evito y entonces aquí yo lo tengo pero lo tengo mezclado con ajo yo lo mezclo con ajo hago una solución de ajo si desean que le que le muestre cómo hago la solución pues me dejan saber entonces yo rocío todos todos por cualquier poquito de cochinilla y entonces comienzo a trasplantar ahí en los espacios que yo veo que yo veo medio vacío comienzo a poner mis esquejes pongo de esquejes de esto que esto solamente es un palito pero estos palitos echan hacia adelante y así voy uniendo y así miren ve no desperdicio ni otra tierra porque a veces estos mismos miren a miren lo que yo le había dicho ven que yo espero que se sequen que se seque la parte de abajo y entonces la trasplanto porque ahí tengo más seguridad de que se me van a dar de que no se me van a bañar ve miren ya yo sembré aquí primero la muevo bien primero yo la muevo por todos lados luego le agregó mi humo de lombriz y se mezcla con el sustrato y mis plantitas tienen vitamina ok siguiente paso alcohol alcohol con ajo miren si se dan cuenta yo no se lo estoy echando en la soja se lo estoy echando en el tronco y entonces que yo hago yo no dejo que está este entonces yo la pongo a la sombra hasta que ese alcohol se le seque ahí está no no tienen el peligro ven este es tan limpiecita por eso la pongo así vamos a ponerle de estos tallitos por aquí espero que me estén viendo ok porque no le he hecho más sustrato porque tiene sustrato suficiente tiene sustrato suficiente lo que tengo que vitaminarlo no 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 a esta no le voy a poner mucho de los palitos eso porque está muy le falta mucho mucho follaje entonces pongo de las que tienen follaje y las hojas que están feas las elimino hago un espacio entre estos dos y ahí va ok y ustedes verán como se van a poner esos geranios bello, bello, bello llenen siempre las macetas, no las dejen así vacías les estoy enseñando este proceso para que vean que uno puede economizar sustrato, economizar espacio solamente con unas técnicas que uno use ya con eso miren ustedes y es que como yo tengo tantas plantas pues entonces imagínense a mí me gusta tenerlas por ejemplo los geranios juntos las coronas de cristo juntas no que tenga una corona de cristo por aquí una corona de cristo por allá no me gusta tenerlas todas ahí en el mismo lugar así así a esto y saben que se me olvidó echarle el ajito pero no importa ya se lo eché el alcohol con ajo yo la sazono la sazono le doy un sazoncito bien rico ok 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 seguimos así déjenme echarle el alcohol para que no se me no se me olvide ahí yo vitamino entonces las que tengo y las que trasplanto las que siembro ahí las dos quedan quedan bien esta le voy a quitar todo esta le voy a quitar la hojita de esta fea miren que importante que a veces decimos ay pero que no tengo espacio miren que bueno miren ya yo tengo el espacio de ella ahí vamos a echarle un poquito de alcohol que se me chispo que se me chispo tan bendecida bendecida porque tengo a un Dios tan grande ay tan poderoso que me guía está ahí siempre a mi lado como poderoso gigante y no solamente eso porque el Señor me ha permitido tener dos pastoras dos pastoras dos pastoras porque yo me tuve que mudar y tuve que irme a otra iglesia que me quedaba más cerca de mi casa porque de verdad que la otra me quedaba un poco retirado y pues y entonces la bendición es que amo a mi pastora Lisset Hernández sigue siendo mi pastora porque uno una persona no deja de ser su pastor porque pues porque uno pues tenga que irse de la iglesia o porque ella se retire no sigue siendo mi pastora y amo porque mi pastora se llama Lisset Hernández y la pastora que tengo ahora se llama Lisset también no se llama Hernández se llama Pinto pero es Lisset también y yo digo ay Señor gracias y lo bueno es que el Señor las dos pastoras tienen un parecido tan especial en su forma de ser ay que eso me llena de alegría el saber que pues que el Señor te mueve a otro lugar pero el Señor prepara el terreno para cuando tú llegues a ese lugar pues pues pueda tener pues esa bendición de que mira tengo otra pastora pero es el Señor la trajo con el mismo sentir y el mismo de mi pastora Lisset así que yo me siento tan bendecida por eso y le doy gracias al Señor por eso así que sigamos en esto quería decirle eso porque de verdad que hoy me siento que sí que tenía que darle gracias a Dios y quería compartirlo con ustedes quería compartirlo con ustedes bueno sigamos ah y también a mi pastor Richard Ortiz Richard Ortiz también que es una bendición hombre de Dios fenomenal ellos son Richard Ortiz y Lisset Pinto son pastores de esta iglesia que estoy de verdad que son son una bendición de verdad que sí bueno miren esta es la última esta es la última vamos a sacarle estas estas cositas vamos a echarle el humus esto esto ustedes no tengan miedo en echarlo porque el humus de lombriz no quema eso es lo importante de ello que no quema ok esta que está así la voy a poner juntas pero voy a agregar ay Dios mío se me cachó voy a agregarle un poco de alcohol y lo vamos a poner por aquí ven que tiene un hueco aquí pues lo voy a poner por aquí para que comience a ok bueno así terminamos nuestro trasplante de de geranios nada hasta otro video Dios me lo bendiga mucho y no deje de darle dedito hacia arriba me gusta y hasta otro video bye bye bye